Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Izzy Garza. Bienvenidos a un programa más. Yo estoy feliz y contento de saludarlos como siempre. Y el día de hoy tengo un programa súper especial. Me acompaña una tía, madrina, y pues yo le tengo muchísimo cariño y estoy muy contento porque aceptó la invitación de que la entrevistara. Para mí es un privilegio y un honor tenerla el día de hoy conmigo. Y pues sin más preámbulos le doy la más cordial bienvenida a mi queridísima la señora Doña Católica. ¿Cómo está? Muy contenta Izzy de que me hayas invitado a tu programa. No tenía el gusto, oiga, me decían que eras mi ahijado desde hace tiempo. Pues mira, yo desde que te saltaste a la fama dije, pues yo no tengo madrina. Voy a decirle a Doña Católica si me quiere bautizar. Claro que sí, ahorita vas a ser bautizada. Oye, dices que nunca habías tenido un ahijado grandote como yo. No, mis ahijados están guapetones, pero están más delgaditos, más... Pero mira, está bien, porque así tengo un ahijado que me proteja. Ándale, pues verdad que sí. Oye, y también dices tú, pues ahí ahorita en el camerino estábamos platicando, ¿verdad? De muchísimas cosas que más adelante vamos a tocar. Pero mira, quiero que me empieces explicando qué es lo que tenemos aquí en la mesa antes de arrancarnos largo y tendido. Los sacramentales. Ándale, a ver. Todo católico debe tener estos sacramentales. A ver. Agua bendita y exorcizada. Sal bendita y exorcizada. Aceite exorcizado y bendito. Y ahorita urge que los tengan. Vayan y consigan los que se los bendiga un sacerdote. Y si ese sacerdote no quiere, pues le digan, y la queso. Y van y buscan otro, y buscan otro. Porque hay sacerdotes ya vaquetones que hasta ya ni quieren confesar. Oye, sí, hay de todo en la viña del Señor. La campana. Esta aleja los espíritus. Cuando se oiga que se mueven cosas, cuando el ambiente se pone tenso, ven sombras, simplemente... Un campanazo. O ave María Purísima. La cruz. Pecado concebida. Puede ser la cruz de San Benito, que es conocida, o la cruz romana. Ándale. Esta es la cruz romana y tiene una calaverita abajo. Y tiene un crucifijo, pero el crucifijo se me cayó. Ah. O sea, el... Es que le dan mucho uso, ¿no? No, el crucifijo no, se me cayó el cristito. Ok. Pero sí, por andar, va de retro, Satan, va de retro, Satan. Y un día se me... Ay, mire. Ay, se me cayó. Oye, hace rato me dijiste que cuando entraste aquí al estudio, sentías como que aquí había mucha mala energía. Sí, pues lo que pasa es que, miren, los lugares no deben estar totalmente oscuros. Todos los de grabación, yo he ido a teatros también, que dicen que si aparecen cosas, deben tener una veladora prendida. Claro, con seguridad. Poner un cenicero abajo o con agua, que no esté cerca de cosas flamables. Un Cristo y una Virgen de Guadalupe y un San Judá, hasta de... Pero las tres cosas funcionan muy bien. Oye, doña Católica, a mí me gusta que se me aparezcan cosas, pero así como... Cosas como el negro de WhatsApp. No, no, no. Pues fíjate que ese negro de WhatsApp es un demonio. ¿Cómo crees? Sí, este... El demonio de la sensualidad es un negro. ¿Un negro? Un negro. Esos son los íncubos, los que tienen sexo con las mujeres. Ya se ha dado mucho el caso que las europeas van y gastan su pensión. Ajá. Con los africanos, con los de Nigeria principalmente. ¿Y dónde está eso? Yo quiero ir. Van con un negro grandote, fuertote. ¿Pero por qué van con ellos? Porque el negro de la sensualidad es un demonio, el que despierta los deseos insanos en las mujeres. ¿En los hombres también? Es un demonio grandote, negro, así fuertote como los de allá. No, ya no me digas de eso porque después me va a entrar la curiosidad y le voy a hablar a mi amiga europea que vive allá en Holanda y le voy a decir que me... Mejor explícame. A mí me dicen que la sal es mala y aquí tienes sal. ¿Qué diferencia hay entre esta sal y la sal que consumimos? El demonio siempre tiene lo mismo que tiene la iglesia. Si Dios tiene agua, el demonio también. Dios tiene la sal exorcizada, el demonio tiene que lamentar a sal negra. Dicen, ah, ya te salaron. Sí. Ah. Esa sal es para contrarrestar y para decir, con esta sal yo te asolo de todo espíritu maligno, de toda vejación, de todo mal deseo y de toda infusión. Ay, me vas a quitar mis deseos carnales, ¿no, Erick? No, señora católica. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ay, yo tengo una amiga también que siempre me dice eso, pero pues yo estoy tremendo, fíjate, yo sí me voy a los extremos. Sí, no, no. Sí, porque tienes carita de chabelo, carita de pepito, pero tienes cuerpo de chamuco. Ay, Dios santo. Como dicen, ay, cuidado con los seriecitos, con los tímidos, tímido, acércate, porque la cama son unas bestias. Padre santo, mejor no, mira. Oye, otra cosa que quería saber de la sal, ¿a poco es cierto cuando estamos comiendo, por ejemplo, que dicen, oye, pásame el salero, te lo pongo aquí. ¿Es cierto eso o son creencias que no? No deben decir pásame, dame el salero, o sea, hay que usar palabras correctas. Correctas, sí, sí, porque ya debemos hablar correctamente. Yo también empecé a chafiar, como dicen, hablar, pues, pos, pa. Padre santo. Dios es perfecto y dice, sed perfectos como el Padre es perfecto, sobre todo en el amor. Pero como somos hijos del Altísimo, tenemos que pulirnos en nuestro vestuario, en nuestra conducta, en nuestros modales. Imagínense que yo esté así, o que esté, oiga, ¿qué es eso? Ya no hay modales, señora católica, hoy en día. No hay modales, no, sí hay, sí hay, pero. Se han perdido. Los que los tienen, y desde hace, hay gente que sí tiene modales, pero lo hace para presumir, para humillar a los demás. Hasta le gusta comer con palillos esos chinos para que digan, mira, ¿cómo, cómo? En lugar de hacerlo, con rectitud, con, que dijeran, mira, así se come, compartir el conocimiento. Hoy en día, con las redes sociales, ya la gente pretende ser lo que no, aparentan ser lo que no es en la vida real, ¿verdad? Como el maquillaje. El que se maquilla muestra un rostro que no es de él. Ya me viste maquillándome allá en el camerino. A la otra vez a mí también me maquillaron, me dijo, no, es que si no, no sales en el programa. Ay, no, qué cosa. Pero no me maquillaron como mujer de table, no, no. Es malo maquillarse una mujer. ¿Mande? Es malo que una mujer se maquille. Sí, porque, sobre todo la boca, fíjense. ¿Qué pasó con la sirenita? La sirenita le hacen firmar un pacto, que no se da la cuenta las señoras, que dejan ver a sus hijos esas cosas malas de Disney. Decía pacto por la eternidad. Pero, ¿cuál fue el gancho que hizo que la sirenita llegara a firmarlo? ¿Cuál? El labial. No, pongan mucha atención, vean cómo antes de hacerle firmar, la vieja, esa gordota, se ve en un espejo. Sí, cómo no. Mete la mano y saca un labial y le hace rojo. Hasta le hace así. Y luego rojo, ¿verdad? Porque ese color es mucha pasión, es pecado. Y luego ya con la boca rojota le dice, sirenita, ven. Y la sirenita, ahí va. Ahí va de tonta. No veía los ojos de la señora, veía la boca, ahí voy. No quiero decir la grosería, pero iba como tonta, para no decirle tan feo. Para no decirle pendeja, ¿verdad? Yo lo puedo decir. Y va, ahí voy, ahí voy. Y así las mujeres, ¿cómo traen a los hombres con el labial? Ah. ¿Qué dice la canción? Mánchame. De nuevo, ven y mánchame. Entonces, esas mujeres que se pintan la bocota así de rojo, es para atraer al hombre. Para atraer al hombre y también a las mujeres. También hay mujeres que son lesbí y atraen a otra mujer con el labial o con cosméticos. También el rímel, hay unos rímel especiales para seducir. Y la rayita, ¿no se pone una rayita aquí de gato? Sí, cómo no. Aquí hay varias de producción ahí atrás que siempre andan ahí con la boca bien pintadota y con la pestañota y ahí andan de coscolinas con el jefe, con el productor. Y a ver, ¿por qué no usan un velito y se cubre la cabeza? A ver, explíqueme eso del velo para que las muchachas que nos están viendo aprendan cómo se debe andar una mujer verdadera, ¿verdad? Hoy en día. Primera de Corintios 11. La mujer cuando ore o cuando profetice debe cubrirse la cabeza porque deshonra el nombre de Dios si lo hace con cabeza descubierta. Si lo hace con cabeza descubierta es mejor que se rapara. Yo conozco una señora allá en Zacatecas de mi ciudad, bendito Zacatecas, pecadores, pero esa señora andaba rapada. Le digo, señora, ¿por qué se rapó? Porque no quiere usar velo. Y como Dios dice que si no quieres usar velo te rapes, yo prefiero andar rapada que con un manto en la cabeza. Su gusto es... Definitivamente. Oye, por aquí veo que también está el aceitito. Este es el aceitito, ¿verdad? Sí, el aceite exorcizado bendito de San Benito. Me parece que es de San Benito o de San Charbel. No, es de San Benito. Ahí me vas a poner. Dale. Este se pone en los bautizos y en la unción de los enfermos. A ver. Señor Jesucristo, cúralo, protégelo, perdónalo, bendícelo, libéralo, transfórmalo. Diga amén. Amén. Claro que sí. Y en el pecho. Señor Jesucristo, cúralo, protégelo, perdónalo, bendícelo, libéralo, transfórmalo. Ándale. Aquí para que ahorita toda la producción también me los bendigas porque dicen que yo soy bien enojón. ¿Hay algún remedio para que no seas enojón, verdad? Porque ellos se quejan mucho que yo los regaño, señora católica. Bueno, no tener vicios. Todo el que tiene vicios, a lo mejor en la coca se meten demonios y a lo mejor por eso es enojón. Es que yo tengo un vicio, pero mi único vicio son los hombres. Eso me causará que esté mal. Sí, porque usted los trata mal porque ya está pensando, ay, ¿a qué hora se termina esto para irme con el galán? Ya, 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 trabajen, órale, hagan bien las cosas porque ya está pensando en irse. En irme, andar allá, eso es malo, ¿verdad? Es como los hombres que toman alcohol, ¿cómo tratan a la esposa? Porque ya están pensando en irse a la cantina. Ya, vieja, dame de comer rápido, y órale, váyanse ya. Hoy en día ya la mujer no quiere batallar, ¿verdad? ¿Qué le dices a todas las mujeres que nos están viendo en estos momentos para que un matrimonio perdure y sea para siempre, para toda la vida, como dice la palabra? Es que ustedes a lo mejor se ríen, yo nada más la repito, pero Primera de Corintios 11 es una cita larga que también habla cómo debe tratar la mujer al marido. Dice, la mujer debe tratar a su esposo como si fuera el Señor Jesucristo. No le debe gritar, no le debe dar órdenes, ni mucho menos lecciones. ¿Qué es dar lección? ¿Cuántas mujeres dejan al marido afuera cuando llega borracho y no le abren la casa? ¿Cuántas mujeres dejan al marido sin comer hasta varios días o no le hablan? Nada más porque no le cumplieron su capricho. Entonces, eso es darle lecciones y ese es un castigo muy grande que van a tener en el infierno, porque el hombre es la autoridad y la mujer no quiere entender eso. Es que yo también trabajo, si quieres no trabajes. Ayuda a tu esposo a que consiga otro empleo, tú ten la casa limpia, deja que tu esposo trabaje. Pero no lo traigas tampoco como burro ni le quites todo el dinero, porque el dinero es de quien trabaja. Yo conozco señoras que le quitan el cheque íntegro al marido y el marido anda como gatito. Dame para mi camión, viejita. Dame para unos chicles, dame para mi cerveza. Y la esposa como un machote. ¡Ahorita, viejo! O sea, una mujer que hace eso ya perdió su feminidad, su delicadeza y ya no es una madre. Es una mujer pecadora que bien le valdría que le dijeran frozen o lesbiana. Ándale, así bien claro. Oye, señora católica, otra cosa que a mí hoy en día la mujer también se quieren castigar al marido con no cumpliéndolo sexualmente. Sí, miren, en lo sexual el hombre es el que debe pedirle a la mujer. En Génesis dice, Adán conoció a Eva. No al revés, cuando dice, si hubiera dicho que Eva conoció a Adán, entonces sería que la mujer sería arriba. El hombre conoció a Eva, entonces siempre el hombre debe ser arriba. Arriba, es la única posición permitida, la posición del misionero. La mujer que se le sube arriba está tomando el control del hombre y aparte esa es la posición de las lesbianas. Y los hombres son los culpables de que la mujer haga con ellos lo que les dé su gana porque les gusta que les hagan eso. Y hasta hay una canción que dice, voy a dejarte vieja porque no te sabes mover bien. Y ese es un insulto, ¿no? A eso se refiere porque se supone que las que se suben son las que se mueven. Y el que se debe mover es el hombre. Él es el que tiene que tener el control total. Yo estoy de acuerdo contigo y siempre he dicho, el hombre es el que manda, el hombre es la cabeza de la casa y la mujer, o sea, tiene que hacer lo que el hombre diga. Sí, pero también la debe amar y respetar. Dice, dice, la mujer fue creada para el hombre, no el hombre para la mujer. Porque el hombre fue sacado directamente de la mano de Dios, está en Génesis, Génesis 1. Y en Génesis 2 dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a crearle una compañera para que lo ayude. O sea, tampoco la mujer es su esclava ni la va a tratar como una piltrafa, no, no, con respeto y con amor. La sacó de la costilla porque es la compañera para ayudar al hombre. Y ya la mujer no lo ayuda, le quita todo el dinero, lo manda, le grita. Y de pilón le es infiel, le pone los cuernos. Entonces, ¿cuál es el papel ahora de la mujer? ¿Ser una coscolina? ¿Una mujer que deja al hombre sin nada, hasta sin su voluntad, sin su carácter? ¿Cuántas mujeres le dicen, ay viejo, no seas así? Ay viejo, no salgas. Hay señores que hasta lo amarran. ¿Qué quieren? ¿Un ventríluco? Mejor búsquense un muñeco inflable, mujeres. ¿Para qué quieren un hombre? Yo he visto mujeres que ahí los traen bien azorrillados. ¡Cállate! ¿Y qué hace esto? ¿Y qué ve allá? Y que yo aquí nomás mis chicharrones truenan. Eso no es, ¿verdad que no? No, esas mujeres deberían de estar en una cárcel de mujeres. Porque las celadoras son machorras. Deberían de tener el papel de celadora. No, hombre. Oye, señora católica, ¿y a ti no te da pendiente que las mujeres estas que ahí se enojen porque les dicen machorras? Es que yo digo la verdad. A mí no, o sea, yo tengo que hablar la verdad y lo que digo es cierto. Y yo lo digo con coraje porque yo conocí un hombre ya mayor que tuvo que tener dos trabajos porque la esposa dijo, es que no ajusto. Y luego llegaba el esposo cansado y en lugar de darle a comer, quédate con los niños porque voy a salir. O sea, ¿qué onda? O sea, perdón, ya dije algo malo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esas mujeres y con el hombre que perdió toda autoridad? ¿Cómo que me voy? ¿Quién eres tú que no debes pedirle permiso a tu esposo? Y debes de avisarle a dónde vas y debes de atenderlo porque ya llegó de trabajar. ¿Cómo que me voy? Quédate con los niños. ¿Ya no tiene pantalones el hombre? Es una mujer cabrona y méndiga. Perdón la expresión. No, es que da coraje, ¿cómo no? Da coraje. Sí. Sí. Porque hoy en día ya los papeles se voltearon, ya la mujer no quiere hacer lo que el marido le diga, ahora quiere igualdad. ¿Tú qué piensas de la igualdad? La mujer quiere ser como el hombre, iguales. No, pues entonces, ¿qué va a tener palanca o qué? ¿Verdad que no se puede? No se puede, no se puede. ¿Ven? Ahora, ¿tiene la misma fuerza? Una mujer, un hombre siempre tiene hasta cinco veces más fuerza que una mujer. Definitivamente. Aunque la mujer vaya al gimnasio y haga pesas, un hombre, aunque no vaya a pesas, le va a ganar. Ahora también, vámonos para el lado de los hombres. ¿Por qué han cambiado muchos los tiempos hoy en día los roles de los hombres? Que también, pues ahora ya el hombre ya es diferente. Yo me acuerdo que mi papá y mi abuelito, mi mamá y mis abuelas, ahí les tenían la comidita preparada, al marido lo atendían, les daba gusto que regresara el trabajo. Ahora no, ahora hay mucha igualdad. No, yo trabajé, pues ahora no te voy a hacer de comer. ¿Cuántas veces hacen tortillas de harina ahí las mujeres en la casa? O sea, ¿es rara? Ahora van y le compran ahí a la tienda de las que están de bolsa para calentarla. Mire, yo sí digo, si trabajan, yo creo que sí se deben apoyar los dos. Pero la cocina debe ser exclusivamente de la mujer. Porque hay un dicho antiguo que dice, los hombres en la cocina huelen a caca de gallina. Pero hay hombres que son muy golosos y dicen que cocinan mejor que la mujer, pero es que les encanta lo grasoso, el tocino. Si no le cantan, ¿quieres que te guise un chicharrón? Un pedazo de jamón. Hay mujeres que son como madres, les hacen su sopita de verduras, les hacen su ensaladita, sus chilitos rellenos. No, el hombre quiere pizza, hamburguesa, chilesca. ¿Y eso te baja el apetito sexual? ¿Ya no se les para si comen todo eso? Sí, entonces también por eso hay hombres que toman el control de la cocina por golosos. No, 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 hay que tener cuidado, ¿verdad? Yo tengo que ponerme a dieta, señora católica. Sí, los dos, yo, yo, pues sí, tenemos. Pero mire, estoy tomando agüita mineral. Agua mineral, así es, con su, alcaliniza, alcaliniza el cuerpo, vea, limoncito y la sal. Oye, la, la, esta foto es San Benito, ¿verdad? No, es el Niñito Jesús. Ah, el Niño Jesús, ves, yo necesito que me desclases. Entonces, ¿por qué siempre traes tú al Niñito Jesús contigo así en esa foto? Porque yo, yo me comprometí y Dios me lo pidió, que dé a conocer al Niñito Jesús a todos los rincones del mundo. Ah, muy bien. Porque él es la antítesis del demonio. El demonio que es un ser grande, que se cree poderoso, que sí lo es porque nosotros le damos el poder malicioso. Sí. Este, y luego ya ve que la imagen del demonio es con mucho pecho y con su, con su palancota. O sea, tiene las dos cosas. No, 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 no es más de eso, señora. En cambio, el Niñito Jesús es lo contrario. Es un inocente, indefenso, que está en posición de orar, que, que, que es, que en de veras no tiene pecado. Entonces, él es lo contrario al diablo. Sí. En cambio, si pusieran a Jesús de 33 años, no sería la antítesis, porque sería el nivel del diablo. Entonces, esta es la imagen que está salvando al mundo. Cualquier imagen del Niño Jesús dormido, o del Niñito Jesús, es la antítesis del demonio. Y sobre todo, este trae los instrumentos de la pasión, que son los que derrotan al dragón infernal. Y me reveló, le dije, Espíritu Santo, dime en unas palabras qué significa este Niñito. Gloria y riqueza. Él representa la gloria de su Padre, la gloria del cielo, y la riqueza, tanto riqueza material como espiritual. Amén. Oye, y también te iba a preguntar acerca, ¿qué piensas tú de los últimos días? Ya ves que ahorita está la guerra en Israel. Eso está en la Biblia, dice. Cuando ya, cuando vean guerras, calamidades, quiere decir, dice, es como las hojas de ligera, que ya los tiempos están cerca, pero todavía no es el fin. Antes de que venga nuestro Señor Jesucristo, vamos a pasar la gran tribulación, que son tres años, y el reinado del anticristo. El anticristo se llama Maitreya, su nombre de Piles Rajpatel, él nació en la India, nació de la unión de un obispo con una mujer pecadora y supuestamente que de una virgen. La Biblia dice que él es homosexual, él ya tiene más de 60 años, pero tiene una presencia mística muy poderosa, es muy atractivo, muy bien vestido. Claro que no va a ser un barrendero, no va a ser uno que se acueste en las calles. Es un hombre que se viste de blanco, que es muy atractivo, pero es un demonio, porque con la pura mirada, cuando salgan todos los medios de televisión, el día de la declaración, apaguen su televisor y el radio, porque tan solo escuchar su voz los va a dominar. Por eso hay que estar en oración, dice la Biblia, velar y orar, para que no caiga esa indentación. Busquen Maitreya en internet para que vean que sí existe. Su representante se llama Benjamín Creme, él es como quien dice el Juan al Bautista de él, él es el apóstol el que lo anda anunciando, pero nada más está esperando el momento preciso cuando la economía se derrumbe, cuando todo esté caído para que aparezca el gran Salvador, que dijo Jesús en segunda de Tesalonicenses 2, yo vine a este mundo y no me recibieron, más vendrá otro y a ese sí lo recibirán. Y les va a poner la marca de la bestia, que es un microchip, ya con las vacunas ya tienen preparado el cuerpo, porque tienen grafeno en la sangre y al ponerle la inyección se va a activar automáticamente el microchip, que va a ser controlado desde una gran computadora llamada la bestia, desde Bélgica. ¡Wow! ¿Y qué tenemos que hacer para prepararnos cuando llegue ese momento? Espiritualmente, agarren la Biblia desde ahorita que me están escuchando, lean primero el Nuevo Testamento, lean el Apocalipsis, las cartas de San Pablo, hechos de los apóstoles, los evangelios, para que sepan y nadie los engañe, porque dice la Biblia, el que está avisado no es engañado, más el tonto cuando ve la tempestad sale y le llega la calamidad. Dice, el que está avisado se esconde y el que no sabe sale a la luz y le llega la calamidad y ahí muere. ¡Ándale! Entonces hay que estar informados y si hay alguien que no sabe leer, ustedes como sus familiares informenles. Hay que leerles a ellos la Biblia. Veo que tienes aquí estas tampitas. A ver, háblame de este. ¿Quién es? Santo Toribio, dice. Santo Toribio Romo. Él es un santo mexicano mártir en la época de los cristeros. Él murió celebrando misa. Él se escondía para celebrar misa con los cielos porque estaba prohibida las misas con Plutarco Elías Calles. Entonces a él lo denunciaron y dijeron dónde estaba y estaba con su hermana. Entonces lo amarraron con su hermana, la hermana atrás de la espalda, y a él fue el que le cayeron los balazos. Ah, es por proteger. Sí, pobre. Es de Jalisco. Y aquí hay una oración atrás. ¿Esta oración para qué es, señora católica? Habla de los migrantes, pero aquí ellos, todos los latinoamericanos, no todos, pero muchos lo conocen y lo invocan para pasar al otro lado. Pero también la migración no nada más es de una frontera a otra, sino del pecado a la virtud. ¿Cómo vamos a migrar? Dejando el pecado, arrepintiéndonos, rezando el Salmo 51. Yo les digo una oración para que sean librados del infierno automáticamente. Voltienen al cielo y digan, ¡Padre! Pero díganlo con fe, con injundia, y van a ser arrancados del infierno. No van a ir al infierno, pero si al purgatorio se siguen pecando. Y este es para migrar del pecado a la virtud. Hay que arrepentirse cada vez que pequemos en el momento. Por eso las viejitas se persinaban e inmediatamente que tenían un mal pensamiento, Ave María Purísima, el pecado tiene que ser arrepentido en el momento porque se te acumulan los pecados y son demonios que traen manchas que a veces ya no se liberan. Fíjate, yo no sabía eso, que por eso se persinaban al momento para limpiarse del pecado. Sí, porque están pidiendo perdón a Dios, porque ya ven, que pasaba Pedro Infante, que pasaba un muchacho, ahora sí vivían en estos tiempos. No, olvídate. Que pasaran los hombres sin caminos. Como esos hombres que estamos hablando de eso. Oye, cuando van al gimnasio, ahí van los hombres, o sea, con sus camisitas bien cortitas, sus chorecitos. ¿Ahora andan más destapados los hombres en el gimnasio que las mujeres? Sí, yo como les digo, la camisita sin mangas y así es la tanga de los mamados. Ándale. Sí, porque el hombre seduce con la espalda y los brazos, y la mujer con la parte de abajo, la cadera y los glúteos. Que allá andan haciendo ejercicio. Mucha gente dice que va al gimnasio que para hacer ejercicio. Yo los veo que van para otra cosa ahí. Sí, es un centro de prostitución los gimnasios. Ay, Dios mío. Por eso no me inscribo yo, porque me conozco a mí mismo, señora católica, por eso engordé, porque dije, no, pues a qué voy al gimnasio, eso es pura tentación. Sí, yo como les digo, yo a veces andaba en los tianguis los domingos, siempre trabajo desde ese tiempo. Dicen, vamos al gimnasio, es como decir, ay, vamos a ver tal serie. O sea, con un morbo, vamos al gimnasio, porque eso van. Yo ya me voy a suscribir otra vez. No, no, así no llamas mucho la atención, así déjate. No, pero a mí me gusta llamar la atención, así que me vean y, ay, chaca, chaca, chaca. Yo como le dije a Ramoncito de Culiacán, digo, estás gordito, dale, gracias a Dios, así no te roba una mujer. Pero Ramoncito está loquito, ¿no? O sea, también. Pero dicen, más vale loco que pendejo, porque de pendejo no tiene nada. No, pues no, verdad, qué bárbaro. Y usted tampoco, ay, Jaro. No. Usted sí hace el pendejo para tragar a puños. Sí hace de la boca chiquita para tragar a puños. No, de la boca chiquita, no, eso sí, no, la boca la tengo grandota. Pero se hace. O sea, como esas, ay, no tengo hambre, ay, no te voy a cobrar nada, ¿eh? Y luego nomás dejas la bolsa y esas culebras como decís, no, no. No, verdad, no, no. Hay que portarse bien mejor, porque estamos ya viviendo una época muy difícil en este mundo. Sí, es una época y se va, como dicen, se verán cosas peores. O sea, yo he visto ya cosas terribles, pero yo pienso que hay gente que las está viviendo y yo me imagino que casi quiere llorar sangre. Y gracias a Dios se mantiene vivo por la misericordia de Dios. Pero al ver esas cosas, la gente puede morir de la impresión. Yo aquí a todos los muchachos, ahorita les vas a echar agua bendita y me lo vas a persinar, porque de repente, mira, uno ya está tomando allá y el otro está fumando también. ¿Cómo ves eso tú? Sí, por ejemplo, él. A ver, ¿este símbolo qué es? ¿De dónde es? Hecho en Torrión. Sí, se supone que este es hecho en México. Sí. Pero los de Torrión son da pecadores que no se creen mexicanos, son hechos en Torrión. Ándale. Bien pecadorsotes. No, hay muchachos, hay que portarse bien, porque la señora católica ahorita les va a echar agua bendita y les eches aceitito también. Acá está una muchacha de Guadalajara. Allá en Guadalajara las muchachas andan así con todo de fuera y con los minifazos. No, la hubieras visto ayer como andaba. Eso es de Guadalajara, fíjense. Iban a ser la ciudad escogida para anunciar el evangelio, pero lo que andan anunciando es cuánto miden, cuáles son sus medidas y qué ropa y qué marca de tanga traen. Ya casi se les ve la marca de la tanga, de tan rabona que traen la falda. Ahorita porque hace frío y le dije vamos a ir con la señora católica. Dijo, ay, no, dijo esa señora, ahorita me va a precisar de decir cosas. Se puso un suéter acá, mire señora, pero no todo el tiempo anda así. A mí me dijo, y todo lo que digo aunque los haga reír es cierto, dijo la Virgen María y nuestro señor. Toda la mujer que se viste en minifalda, en tallado, transparente, ya no es señorita. Aunque físicamente sea pura, ya con esa forma de vestir ya se llevó muchos hombres al adulterio, a la fornicación y a la masturbación. Yo quisiera, señora católica, que usted sacara un, no un manual, ¿verdad? Pero sí pusiera su canal de YouTube para que le diera instrucciones a las mujeres hoy en día, ¿verdad? Para que aprendan a ser una buena esposa, una buena ama de casa, que tengan valores, ¿verdad? Porque pues hoy en día la mujer dice, pues vemos mucho, mucho desvergüenza eso, mucho, mucha vergüenza. Pues yo les recomiendo a todas las mujeres que vean el video, Mujer, tus modas indecentes me crucifica nuevamente. Y pureza y castidad de María Valtorta con V en YouTube. Dura media hora, cada uno. La verdad, yo creo que sí les va a llegar el sentimiento de arrepentimiento y van a cambiar. Mujer, ahorita tienen perdón, mujeres, ahorita que hay vida. No sigan pecando porque la lista sigue creciendo. Los pecados se ponen como en pergaminos largos, largos, sin fin. Déjame te digo, eres una mujer sabia. Y como tú, pocas ya quedan en el mundo. Porque muchas personas, como tú lo dices, como lo comentaste hace rato, lo toman en broma, pero todo lo que dices tú es cierto. Sí, de verdad sí, porque miren, Deuteronomio capítulo 18, versículo del 15 al 20, dice, Profeta ha salido de su mismo pueblo. Si hablara lo que yo no le mande, o hablara en nombre de otros dioses, morirá. Yo los haré reír, hasta les canto canciones que son reales, y que las canciones tienen mensajes reales. A ver, cántame un pedacito, ¿cuál es tu favorita? Por ejemplo, el cuco. Qué lindo es tu cuco. No es mi favorita, pero pongan atención. Cuando te pones pantalón y te volteas detrás, nunca faltan los mirones, como tú y los demás. Cucú, cuco. Y ya está, ya sé. Qué lindo es tu cuco, oiga. A mí me gusta bailar así bien sexoso. Cucú, cucú, méteme todo el cucú. Ah, no. Cucú. Por eso Dios prohíbe el pantalón en la mujer. Porque la mujer no debe usar pantalón por la cadera, que la tiene más grande, dos o tres veces más grande que el hombre, y los glúteos también. La mujer debe usar falda larga y flojita, porque luego usan faldas entalladas. ¿A qué tan larga? ¿Bajo la rodilla o hasta acá está el tobillo? Cubriendo el tobillo. Tanto así. Y si no les cubre el tobillo, usan medias largas. Oye, tú, señora católica, ¿y entonces cómo le van a hacer cuando van a tener la intimidad? O sea, si andan todas tapadas hasta acá, el marido, ¿cómo le va a hacer? Bueno, es que con el marido es otra cosa, pero también está prohibido tener relaciones todos desnudos, ni que fueran animales. Oye, ¿cómo se encueran todo para tener relaciones que no son hijos de Dios? O sea, tenemos que estar tapados. Con una batita, con un cabello, algo, algo. O sea, todos encuerados, no. No, pues no son animales, oiga. Hay que dejar algo en la imaginación. Por eso se prende la lujuria entre el esposo y la esposa, porque la desnudez que pasó con Adán y Eva. Sí, pues sí. Es como la sirenita, fírmale por el labial. Eva, con su cuerpo desnudo, le dijo, este come, vas a ser como Dios, eso me dijo la serpiente. ¿Dónde le como? Ya lo que quería, acostarse con Eva. Por verla desnuda. Por eso Dios prohíbe la desnudez, totalmente. ¿No podemos dormir desnudos entonces con nuestra pareja ahí? Ni solos, aunque duerma solo, que se quede en un hotel, debe dormir por lo menos con esta ropa. No, me da mucha cariño. Pero la lava el otro día. A mí me gusta dormir desnudo, Erika. Digo, señora católica. Mira, si no te viola un hombre, te viola un demonio. Por andar desnudo. ¿Y es negro grandote como el de WhatsApp? Pero imagínese, imagínese espiritualmente cómo lo deja. Ay, Dios, pero bueno. Ay, es que la carne es débil. Por eso dice, vela de orar, para que no caiga esa intentación. ¿Qué le cuesta rezar el Salmo 51 antes de acostarse? Tres padres nuestros, tres aves marías y gloria al Padre. Y estar con una melodía religiosa, cantos gregorianos, los cantos de Idelgarda, von Birken, de von Birken, puede dormirse con esa melodía y no va a tener tentaciones. Ya con eso ya no se me va a antojar nada. Pero se duelen con las de, no, eres bebecita, eres bebesota. Ricky Tonga, mira, mira, ves, ves, ya todos allá atrás. Y están dormidos y hasta le hacen así. No, sí, es que sí, eso te ponen de todo. El otro día llevé al Inmey acá en un lugar donde andaban todos los muchachos bailando así, como dices tú, con unas tanguitas. Y ahí bailaban y todo. Ay, cómo se sentía el pecado ahí. Oiga, yo conocí a Olga Briskin, Olga Briskin ya dejó el pecado. Sí. Ella toca el violín, pero se lo toca a Dios. Y yo debería... ¿Cómo se lo toca a Dios? No, o sea, le toca a la gente y da clases de violín. Ah, sí. Pero todo lo hace como alabanzas a Cristo. Sí. Y ella ya no anda de vedette. ¿Por qué no rezar y pedir por Lin May para que ella también ya deje su vida? Mándale un mensaje a la señora Lin May, la va a ver. Lin May, platique con Olga Briskin. Ella la va a ayudar, la va a sacar del mal que anda. Yo sé que es muy famosa y tiene muy bonito cuerpo, pero Dios no quiere que pequemos con el cuerpo. Olga Briskin le va a dar la palabra y va a ver que ella le está yendo bien porque usted es una mujer inteligente y debe salvar su alma porque el cuerpo se va a acabar pronto. Ya se nos estamos acabando. Ya estamos más cerca de la tumba. Entonces, ¿por qué no entregarle su corazón a Dios? Dios, ¿por qué no salvarse ahorita que tiene vida? Por eso todavía Dios la tiene con vida para que se arrepienta. Yo le recomiendo a Olga Briskin porque es más o menos de su giro. Ella se dedica a lo mismo que usted. Y ella ya es una mujer sabia, una mujer santa que la va a ayudar y la va a ser su amiga y le va a ayudar en todo sentido, en todo aspecto. Oiga, señora católica, pero yo he visto en las presentaciones de Olga Briskin y ella comete pecado porque está hablando de Verónica Castro, de Yuri, de todas las cochinadas que hacían. Bueno, porque es que sí se debía hablar del pecado. Miren, yo también hablo. Claro, como ya son figuras públicas, pues las tiene que mencionar. Yo, por ejemplo, cuando doy una recomendación, les digo, busquen carta que envía Juan Gabriel desde el infierno. Le preguntaron a Jesús, ¿por qué Juan Gabriel, si hay muchos en el infierno? Porque si yo te digo que busques la historia del barrendero de aquí de la esquina, pues no les va a interesar a la gente. Pero si te digo Juan Gabriel, sí, porque es una figura pública y va a atraer más gente. Entonces Olga Briskin está hablando de ellas porque son figuras públicas, no porque las quiera juzgar o acusar. No debemos juzgar ni condenar. Dice, no juzgues para no ser juzgada. No condenes y no serás condenada. ¿Cómo ves a esta muchacha que acaba de ganar la Casa de los Famosos? Bueno, es muchacho, pero pues oye, ya tiene unas acapechugotas y son tres hombres, ahora ya andan ahí de mujeres por todo México y todo mundo ahí aplaudiéndoles. ¿Qué piensas tú de las pérdidas de Wendy Guevara que ganó la Casa de los Famosos? Bueno, sí, yo las he regañado porque se hacen cosas muy indebidas. Pero yo les digo, Jesús me reveló que de los grandes pecadores va a ser grandes santos. Y su palabra y sus grandes proyectos están en manos de los más pecadores. Suena como suena incongruente. Yo fui muy pecadora también. No es que anduviera con muchos hombres, pero pequé de maneras terribles, sobre todo del orgullo y de la maledicencia hacia Dios, que esos pecados son más graves que andar de huilo. Entonces, está poniendo en nuestras manos pecadoras un gran proyecto porque la gente que se cree santa no quiere mover un dedo. No voy a mover un dedo. Se creen tan puros y santos que son incapaces de meterse un table o al varecito de la esquina. Por eso nosotros que anduvimos en el pecado, somos agradecidos de que Dios nos haya sacado de ese hoyo. Las pérdidas las sacó del hoyo y andarse prostituyendo de una vida miserable. Entonces, está poniendo en nuestras manos una gran misión en la Gilbertona. También. En la Gilbertona. ¿Qué mensaje le mandas a la Gilbertona que ya tiene casi 89 años y todavía dice muchas maldiciones? A ver, ¿cuánta gente quisiera llegar a tener la edad que tiene la Gilbertona? Gilbertona es un instrumento de Dios para llegar a conocer su palabra. Aunque dice un montón de groserías, también siempre dice la verdad. Es una persona que no es mentirosa, es neta. Y yo la admiro mucho, yo la conocí en persona. Estuvimos en un mano a mano en Gómez Palacio y me encantó su calidad humana. Es una persona que no toma refresco, que no come mucha carne, que no come maruchan, que no come muchos pocos, que se cuida. Tiene que ver que comemos maruchas, yo como mucha marucha. Porque ella se cuida, por eso ha durado mucho, porque se cuida físicamente, respeta su cuerpo. Que en la lujuria, ahí tiene una cuenta pendiente, pero es un proceso de santificación. Es una mujer que cree en Dios, que tiene su altar, que respeta a Dios, pero está decepcionada de la gente que va a la iglesia. Sí. Y de mucha gente. Todo lo que dice la Gilbertona es cierto, por duro que parezca, por eso la admiro. Lo de las pérdidas también es cierto. Entonces, imagínense en manos de qué pecadores se está poniendo a nuestra misión. Y ahí vamos y seguimos adelante. Muy bien, pues yo muy contento, ¿verdad?, de platicar con usted, señora católica, porque es muy sabia, es muy sabia, y me gusta que nos dé buenos consejos, porque me incluyo yo también, ¿verdad? Porque, pues somos pecadores. Yo peco mucho, ¿verdad? Hay que reconocerlo, y tenemos que cambiar nuestros malos hábitos. Entonces, la gente que nos está viendo en estos momentos, es para ellos, para que usted se comunique, y verdad, les dé tus consejos. Sí, miren, todo lo que se hace no es, ay, para ser famosa. Bueno, qué bueno que soy famosa para que llegue el mensaje. Claro. Para eso me sirve la fama, para que la gente lo vea y se repita, se repita, se reproduzca, se reproduzca. Pero se hace con amor. Dice, dice Salmo 118, versículo 18, me castigó, me castigó, pero no me abandonó a la muerte. Si Dios te castiga, es porque te ama. Si no te quisiera, te aniquilaría. Y ya no querría ser verde a ti. Es como los hombres que se enojan, que no le perdonan infidelidad a la mujer. Ahí te ves. La dejan desamparada, la abandonan. Eso no es amor. Eso no es amor. No, no, pues que cuando verdaderamente se ama y se quiere, celebran bodas de plata, bodas de oro. Yo he visto que hasta bodas de diamantes. Qué bonito, ¿verdad? Llegar a esa época de con tu pareja juntos, hasta como dice la palabra, hasta la muerte. Hasta la muerte. Y dijo, dice Jesús, el que persevera hasta el fin, se salvará. Perseverar es morir haciendo lo que te comprometiste a hacer. Y si caíste, levantarte. Pero trata de no caer el último día de tu vida, porque ya no vas a tener perdón. ¿Qué pasó con el de Alcohólicos Anónimos? El último día de su vida tomó un whisky. Y le llegó la muerte. Por eso hay que tratar de estar vigilantes para no caer en tentación. Caer en tentación es abrirle la puerta al demonio. Así es. A los que están. Luego, luego que pecas, se te metió el demonio. Y si te agarra la muerte, mueres con el demonio. Ya por último, ¿cuántas Aves Marías, cuántos Padres Nuestros antes de irnos a dormir y en la mañana que nos levantemos tenemos que hacer? Tres Padres Nuestros, tres Aves Marías, tres Gloria, para toda la gente trabajadora. La gente que de veras tiene más tiempo, reza el rosario, hasta de 20 misterios. Pero la gente que trabaja en producción, en películas, que es actor, que es influencer, no hay tiempo. Pero tres sí pueden hacerlo. Así es que no pongan pretextos. En la manoche y en la mañana. Y en cualquier dificultad que la película se atore, que se apagó el equipo, otros tres Padres Nuestros, tres Aves Marías y Gloria al Padre. Perfecto, ya está. ¿Escucharon, muchachos? Ya cuando hay mucho desorden, que anden haciéndome enojar, que ustedes rezar tres Padres Nuestros, ya dijo la Señora Católica. Tres Aves Marías con tres Padres Nuestros. ¿Y tener agua bendita? ¿Con qué finalizamos? A ver, ¿con qué me vas a bendecir ya para finalizar? Una bendición para ustedes, su producción y todos los que nos están viendo. Muy bien. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el dragón mi guía. Retírate, Satanás. Ándale, retírate. No les aconsejes cosas vanas. Bebe tú ese veneno. Son cosas malas las que tú brindas. Va de retro, Satanás. Salte de este foro, Satanás. Fuera. Salte de los actores, Satanás. Salte de todos los que vean. Todos. Amén. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias, Señora Católica. Muchas gracias. Dios me la bendiga. Y próximamente la vamos a ver en próximos proyectos. Y es un honor para mí que hayas estado aquí conmigo. Muchas gracias, un honor también para mí que me hayan invitado. O sea, porque siento que es todavía más honor que me hayan invitado. Gracias. Gracias a todos y a los que estuvieron aquí. Bendiciones a todos ustedes. Yo soy su amigo Isigarza. No se les olvide de regalarnos un like, comentar y suscribirse al canal de YouTube y a todas las redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Amén. Sabes. Sabes.